¿Cómo están gente? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial. En el caso de hoy les voy a enseñar a cómo se usan los bocadillos extendidos. Les voy a mostrar ejemplos de cómo se utilizan y también les voy a enseñar a cómo crearlos. Nosotros ya vimos cuatro tipos, los que son de susurro, los de gritos, los que tienen el interior transparente y los que son de pensamiento. Recuerden que ya está disponible una lista de reproducción para que puedan tener un mejor seguimiento y orden. Así que sin alargar más esto, vamos con el video. Muy bien, lo que yo voy a pasar a hacer en este tutorial es, primero básicamente es explicarles las funciones principales. Las que para mí son, son solo dos. Y después les voy a enseñar a cómo utilizarlo, obviamente con los ejemplos. La primera es cuando se usa para descomprimir un diálogo demasiado largo o cuando necesita una pausa. Por ejemplo, si tenemos un texto demasiado largo, lo que hacemos es sacar una parte del texto que tenemos ahí dentro del globo y lo mandamos a otro globito. Que ahora, como les dije, les voy a mostrar un ejemplo, así que no se preocupen. Y el segundo es cuando hay más de una persona hablando y hay diálogos por todos lados. Que también ahora les voy a mostrar porque si no, no van a entender muy bien. Así que vamos con el primer ejemplo que les dije. En este caso, como ven, este es el webtoon de villana heroína. Bueno, esta muchacha de anteojos dice Amable, la señorita Dalia, es más creíble que digas que la tierra es redonda. Bueno, parece que está ambientado en un tiempo antiguo. Y como ven, acá lo que hizo fue, esta parte de acá lo encerró con un globo de texto. Y después, toda esta frase de acá lo encerró en otro. Porque si todo esto lo ponía junto, iba a quedar como demasiado, como mucho texto en un solo globo. Así que lo que hizo el autor o la autora es, lo separó, pero lo fusionó a la vez. O sea, estos son dos globos. Acá hay un globo y acá hay otro globo. Que eso les voy a pasar a enseñar ahora mismo. Vamos al Clip Studio Paint. Bueno, por ejemplo, vamos a tratar de descomprimir todo este globito de texto. Como ven, dice Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a enseñar a cómo crear un bocadillo extendido. Por ejemplo, esto puede ser que no parezca tan largo el texto, pero para mí sí lo es. O sea, vamos a tratar de descomprimirlo un poco. Espérame, ahí. Lo que voy a hacer es, todo este texto que tenemos acá, voy a apretarle Control-X y lo voy a mandar a otro globo. Esto lo puedo dejar así, sin coma. Y vamos a crear otro globo. Apretamos dos veces la tecla T para que vaya a la parte de bocadillo. Vamos a crear uno elíptico. Creo uno elíptico ahí. Como ven, fíjense. Ahora lo suelto y me sale fusionado de una porque lo creé en la capa de, ¿cómo se llama? De ese bocadillo. Pero vean, lo voy a sacar. Voy a cliquear fuera de esa capa y ahí lo voy a crear. Y ahí me sale como si fuese algo aparte. Si a ustedes les sale así como están viendo ahora, tienen que ir acá donde dice, donde tengan la capa del bocadillo. Lo colocan por encima del que tiene el texto, o sea, con el que lo quieren fusionar. Y cliquean donde dice, fusionar con capa inferior. Lo fusionan y ven, como que se fusionan automáticamente. Pero son dos globos distintos. Eso recuérdenlo. Vean, cliqueamos acá. Y ven, me selecciona este globito. Son dos globos distintos. Recuerden eso. Están fusionados, pero son distintos. Y bueno, a esta parte de acá vamos a agregarle el texto. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí. Y vamos a hacerle control V del texto que colocamos. Ahí está, ¿ven? Y ahí lo tenemos. Por ejemplo, ahora lo que podemos hacer es ir moviendo un poquito esto para arriba. Ahí. Y ven, este palito de acá. Esto siempre, recuerden, tiene que estar a lo último. A lo último del texto o que esté más cerca de la boca. ¿Cuál está más cerca de la boca? Esta parte inferior. Así que esto lo puedo ir moviendo. Y que apunte hacia la boca. Acá. Y que apunte... Ahí, ven. Ahí apunta hacia la boca. Ahí. Y ahí ya tenemos el globo de texto. Lo que voy a hacer es también voy a... Todo esto que tenemos acá. Voy a moverlo un poquito más para la derecha. Ahí. Tal vez este globo de texto lo que podemos hacer es... Moverlo un poquito más para acá. Ahí, ven. Ahí. Este de acá lo mandamos un poco más para la izquierda. O un poquito más ahí junto, ven. Ahí. Este también lo podemos mandar un poquito más para acá. Ahí. Y bueno, este que quedó por fuera, se lo colocamos ahí. Lo apuntamos hacia la boca y ahí lo tenemos. Ven. Ahora dice... Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y está separado. Hoy les voy a enseñar a cómo crear un bocadillo extendido. Ven cómo es la diferencia. Se ve como mucho más descomprimido. Y es más... Mejor legible. No sé cómo se dice bien la palabra. Pero se puede interpretar y leer mucho más fácil. O sea, esto para el lector es muy importante. Porque a medida que lo pueda leer con mayor facilidad, va a ser como más agradable y va a seguir leyendo. O sea, le va a gustar lo que está leyendo. O sea, le va a resultar mucho más cómodo. Bueno, esta es una de las funciones que yo creo que es donde más lo utilizo. Para descomprimir textos demasiado largos. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo yo lo utilicé. Por ejemplo, acá cuando yo hice mi webtoon para el concurso de 2021 que solo hice un capítulo. Utilicé esa técnica. Por ejemplo, acá dice... Muy bien, según la persona que le preguntamos, algunas calles atrás, queda por aquí nuestra casa. Y ven, ahí le puse un texto extendido. Que también esto les puedo enseñar a crearlo. Y dice, pero verificaré la dirección en la nota porque no recuerdo el nombre de la calle. O sea, todo esto muy junto. Pero como que genera una pausa. O sea, si lo coloco, todo esto lo llevo a colocar todo junto. Y se va a ver como un texto muy acumulativo. O sea, todo muy junto es como demasiada información. Viste cuando ustedes dicen mucho texto. Bueno, si ustedes llegan a ver este texto combinado con este en un solo globo de diálogo. Van a decir, esto es demasiado texto. O sea, se utiliza mucho para descomprimir. Y como ven acá también lo que hice fue utilizarlo como una pausa. O sea, como que diga primero esto. No sé, pasan dos segundos o un segundo. Y después dice esto. Les voy a pasar a enseñar eso. Por ejemplo, separamos este globo de texto. Ahí. Este me está jodiendo un poquito así que lo voy a eliminar. Después lo creo de nuevo. No pasa nada. Tenemos este que está por encima. Y vamos a crear una parte de bocadillo. Vamos de nuevo con la tecla T dos veces. Y vamos donde dice flecha de bocadillo. Cliqueamos ahí. Y podemos hacer doble clic acá. O un clic solo. Ahí. Y soltamos. Hacemos doble clic para finalizar. Y ahí lo podemos modificar. ¿Ven? Ahí lo que hizo fue, se juntó. Vamos a poder modificar esto. Porque recuerden. Se puede modificar. O sea, queda bien. Porque está fusionado. Movemos esto un poquito más para arriba. Le podemos dar una curva. Hacemos clic derecho. Añadimos un puntito de control. Le añadimos los dos lados. Y ahí le generamos esa curvita. ¿Ven? Y después le creamos de nuevo otro en flecha de bocadillo. Para crear la parte de la boquita. Ahí, ¿ven? Y ahí ya tenemos ese, como ese látigo. No sé cómo se dice. Esa formita. Y bueno, también acá otro ejemplo de cómo lo utilicé. Acá dice. Las puntas y el lápiz están muy costosas. Pasa una mini pausa. Aunque no debo rendirme. Seguiré buscando. O sea, esta primera parte. Todo esto que tenemos acá. Lo dice cuando ella está acá enojada. Y después todo este texto lo dice cuando ya está un poquito más concentrada. ¿Saben? Ahí si esto fuese todo un texto de una, quedaría bastante feo. Así que acá generé lo que sería un espacio para descomprimir. Y una pausa. Una pausa, no sé. Dos, tres segundos. Y bueno, la segunda forma es la parte donde, como les dije, hay varias personas hablando. Por ejemplo, acá este es un cómic americano de Deadpool. Muy bien, no sé lo que dice en inglés. Pero se va a llegar a comprender cuál es la situación, digamos. Vamos a observar en esta parte. Primero lo que hace es hablar ella. Fíjense la parte del texto de globo blanco. Es la chica rubia. Primero ella habla y dice esto. Lo siguiente que tenemos que leer es este texto amarillo porque está por debajo. Pero ¿quién lo dice? Lo dice Deadpool. Y fíjense. Sigue hablando él. ¿Por qué? Porque tiene esta parte como fusionada. ¿Ven? Pero me voy a hacer un poquito más de zoom. Ahí. Sigue hablando él. Acá como vemos. Sigue hablando él. Pero en un momento vuelve a hablar la chica. ¿Por qué? Porque acá nos conecta que ella sigue hablando. O sea, no son dos textos enormes donde hay palabras y palabras. Y después hay otro texto enorme de él hablando. O sea, está todo separado. O sea, está mejor organizado. Lo podemos ver mucho mejor acá. Donde, por ejemplo, acá habla de nuevo lo que sería el color amarillo era para Deadpool. O sea, él dice esto. Y al rato le contesta a ella. Tenemos que leer esto que está por debajo. Porque ese es el orden, digamos, en el que se lee. Pero automáticamente pasamos a este. Porque vean, acá ya nos dice la flechita que sigue la continuación de ese globo de texto. Así que, bueno, esa es una de las funciones que también se puede utilizar de muy buena manera cuando hay más personajes hablando. Así que, bueno, hasta acá va a llegar el tutorial. Espero que se haya comprendido la función de este globo de texto. La verdad que es demasiado útil y versátil porque nos permite que nuestro cómic sea mucho más agradable para la lectura de lo que sería el espectador o el lector, mejor dicho. Así que, bueno, ya con este tutorial creo que son cinco los videos de distintos tipos de globo de diálogo que vimos. Vamos a seguir subiendo más y más porque hay infinidad de globo de texto, o sea, de diferentes tipos y tenemos para rato. Así que, bueno, espero que se haya entendido el tutorial y que les haya gustado. Si no llegaron a comprender algo, déjenme en los comentarios que yo siempre respondo a todas sus dudas. Así que, bueno, nos vemos en una próxima. ¡Gracias!